¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Desiree y aquí como siempre les traigo un nuevo caso. Y hoy les traigo la historia de Samantha Heider. Los invito a escuchar este caso, ya que después me comenten cuáles son sus ideas, sus deducciones, porque hay un gran debate con respecto a lo que dice la información oficial y lo que básicamente dicen las pruebas. Ya van a ver por qué sucedió esto exactamente, así que sin nada más que agregar, vamos a empezar con el caso de hoy. Samantha Heider nació el 25 de julio de 1994 en el condado de Canahonville, Illinois. Era la única hija de Heather Heider y Kevin Heider. Su madre trabajaba como bibliotecaria pública en la ciudad, mientras que su padre era carpintero. Durante toda su vida, Samantha mantuvo una relación estrecha con sus padres. Durante su juventud asistió a la escuela secundaria Sanahan y al terminarla se puso a estudiar enfermería. Sin embargo, pronto cambió su enfoque hacia la justicia penal, cambiándose a la Universidad de Saint Francis de Choliet. Su interés por la justicia luego llevó a Samantha a tomar un curso de despacho médico de emergencias en noviembre del año 2015. Posteriormente, la joven se convirtió en despachadora de emergencias, dedicándose así a servir a la comunidad y a sus alrededores. Finalmente, Samantha se graduó en mayo del 2016 con una licenciatura en justicia penal, continuando su labor como despachadora mientras consideraba hacer estudios de posgrado. Reconocida como una de las más trabajadoras y confiables en su campo, siempre fue apreciada por sus colegas y los oficiales con los que se relacionaba. Para mayo del año 2017, Samantha comenzó a hablar con un oficial de policía llamado Felipe Flores. En junio tuvieron su primera cita en el Greenwich County Speedway. Felipe, quien era 10 años mayor que Samantha, le reveló en esta cita que había estado casado anteriormente y que se había separado en octubre del año 2005. También le comentó que lo habían enviado a Irak durante 10 meses durante su primer matrimonio. La cita fue bastante exitosa. Samantha y Felipe luego pasaron el fin de semana juntos y asistieron a un concierto. Ambos así continuaron saliendo y haciendo crecer su relación. En septiembre del 2017, Felipe descubrió a través de su smartwatch que Samantha estaba intercambiando mensajes comprometedores con un oficial casado del departamento de policía de Plainfield. Samantha y este oficial tenían varias conversaciones cariñosas. Incluso hablaban de planificar vacaciones juntos. Cuando Felipe vio esto, decidió confrontar a Samantha. Y cuando lo hizo, ella se disculpó, asegurando que no tenía la intención de lastimarlo ni de continuar hablando con ese oficial. Aunque Felipe no rompió con ella entonces, sí tomó varias fotos de los mensajes con la idea de enviárselas a la esposa del oficial, pero finalmente optó por no hacerlo. En octubre de ese mismo año, un oficial trajo un gatito callejero al centro de despacho donde trabajaba Samantha. Ella se enamoró de este gatito y lo adoptó al instante, llamándolo Salem. Samantha siempre había tenido una pasión por los animales. Anteriormente, también había tenido un erizo que ella adoraba. Luego, a finales de ese año, para Navidad, Samantha le regaló a Felipe un águila y un ancla del cuerpo de marinos de Estados Unidos, que él apreció profundamente. Para enero del año siguiente, es decir, el 2018, la pareja ya se había consolidado y ambos estaban pensando en comprar una casa juntos. Entonces, Samantha comenzó a ocuparse de esto, de buscar básicamente una propiedad. Y también empezó a pensar en cómo la decoraría. Finalmente, ella encontró una casa adecuada y la pareja la compró. El 11 de febrero, la madre de Samantha la visitó en su departamento mientras ella se encontraba preparando todo para la mudanza a la nueva casa. Esa noche, madre e hija se despidieron con un abrazo luego de hacer planes para futuros encuentros. Al día siguiente, Felipe le envió varios mensajes a Samantha, pero no recibió respuesta. Por eso, después de su turno nocturno, visitó el complejo de apartamentos de su pareja para asegurarse de que todo estuviera bien. Al notar que el auto de Samantha estaba estacionado, él se sintió tranquilo. Así que luego, con esta tranquilidad, Felipe decidió irse a un bar y fue allí en donde terminó esa noche. Al otro día, ambos estaban libres y Felipe sorprendió a Samantha con regalos de San Valentín mientras ella dormía. Pero durante esa noche, Felipe hizo algo bastante extraño. Se despertó aproximadamente a las tres y media de la mañana, preparó un sándwich y le envió unos mensajes a un amigo, diciéndole que tenía ciertas preocupaciones acerca de Samantha. La mañana siguiente, toda la situación dio un giro bastante trágico. Samantha, como todas las mañanas, se levantó de su cama y se dirigió al baño. Al regresar a la habitación, Felipe le entregó su teléfono celular que había caído al suelo. Mientras ellos hablaban, Samantha le mostró a Felipe un frasco de pastillas que ella tenía en su tocador. Y esto en verdad lo enfureció bastante a él, aunque Samantha no entendía por qué. Así, ambos empezaron a discutir y la discusión escaló a tal punto que Samantha empezó a insistirle a Felipe con que se fuera de su departamento. Él entonces salió del lugar y después de que Samantha cerró la puerta de su departamento, Felipe, estando afuera, escuchó el sonido de un disparo que provenía del interior del departamento. Desesperado por entrar nuevamente y ver qué había pasado, utilizó un juego de llaves propio que él tenía para abrir la puerta. Y así encontró a Samantha sentada en el suelo gravemente herida. Felipe se arrodilló junto a su novia y llamó al 911 pidiendo ayuda urgente, mientras intentaba comprender qué era lo que había sucedido. La operadora del 911 intentó guiar a Felipe para que le hiciera primeros auxilios a su novia, pero Samantha para ese momento ya no respiraba. Felipe, visiblemente angustiado, le explicó a la operadora lo sucedido, incluyendo la discusión que habían tenido. La operadora, sin mucho más por hacer, le contestó que los servicios de emergencia ya estaban en camino. Cuando llegaron las autoridades, encontraron a Samantha en la habitación de su departamento, totalmente desnuda y con una herida de bala en su cabeza, entre otras lesiones. La puerta estaba totalmente manchada de sangre del lado de adentro. Y si bien había algunos casquillos de bala en la escena, parecía que otros simplemente habían desaparecido. Los paramédicos en ese momento notaron que Samantha tenía un pulso débil, es decir, que aún vivía. Fue trasladada al hospital más cercano, sin embargo, al poco tiempo Samantha falleció. Felipe de inmediato fue interrogado por la policía y él contó un poco sobre cómo habían sucedido los hechos. Contó que él se encontraba del lado de afuera de la puerta del departamento en el momento en el cual escuchó los disparos. Los policías se percataron de que él tenía rastros de sangre en el frente de su sudadera y en la manga derecha de la misma. Sin embargo, sus calcetines, que eran de color blanco, no tenían ni una pequeña mancha de sangre. Lo cual era extraño en el caso de que fuera cierto que él había estado arrodillado al lado de Samantha mientras llamaba al 911. Por otro lado, él tampoco proporcionaba ninguna explicación alguna sobre por qué Samantha había sido encontrada desnuda. El caso de inmediato fue considerado como sospechoso y el detective Andrew McLennon fue el designado para investigar qué era lo que había sucedido. El detective examinó el caso en general. Además, un técnico forense analizó la evidencia de las manchas de sangre. Existían estas dudas sobre por qué habían tantas manchas de sangre en la ropa de Felipe si él no había estado en la habitación en el momento en el cual había sucedido el disparo. O también estaba la duda sobre, como les comenté, por qué Samantha estaba desnuda. Sin embargo, si bien el detective McLennon estaba investigando todo este caso, pronto comenzó a tener comportamientos muy extraños. El detective McLennon le ordenó al técnico forense llegar a la fuerza a la conclusión de que el caso de Samantha había sido un suicidio. Además, McLennon también engañó al técnico para minimizar la importancia de las salpicaduras de sangre en la ropa de Felipe, sugiriendo que éstas se debían a que él le había prestado asistencia médica a Samantha, lo cual no parecía tener mucho sentido. Al día siguiente, el médico forense hizo exactamente lo que McLennon quería. Concluyó prematuramente que la escena del crimen era consistente con un suicidio. Y así los investigadores les informaron a los padres de Samantha que su hija había fallecido por una herida de bala autoinfligida. Sin embargo, ellos omitieron mencionarles a los propios padres de Samantha ciertos detalles, como por ejemplo el hecho de que la sudadera de Felipe tenía manchas de sangre. En su lugar, les dijeron a los padres que las manos de Samantha habían dado positivo por residuos de disparos. Entonces, basándose en la llamada 911 y todo lo que les había dicho el detective, los padres de Samantha aceptaron que la muerte de su hija había sido un suicidio. Pero con el tiempo, las cosas se empezaron a poner aún más extrañas. El 14 de febrero de ese año, el periódico local publicó un artículo detallando que un ex residente del área había obtenido una orden de protección contra Felipe Flores, acusándolo de agresión sexual. Al día siguiente, un oficial de policía le dijo a Samantha que él había compartido bastante tiempo con ella fuera del trabajo y que nunca había notado ningún tipo de comportamiento preocupante en ella que pudiera indicar que representaba un peligro para sí misma. A pesar de esta declaración, el detective a cargo decidió cerrar rápidamente la investigación sin indagar a fondo en lo que había sucedido. El martes 10 de abril, Felipe Flores fue reintegrado a la policía después de haber recibido una suspensión temporal por lo que le había pasado a su novia. Y él siguió trabajando como si nada hubiera sucedido. Pero durante ese tiempo, nuevos informes salieron a la luz. El detective McLennan tuvo que entregar la sudadera de Felipe Flores al Departamento de Ciencias Forenses para que esta fuera estudiada. Así, la científica forense llamada Mary Wong comenzó ciertos exámenes y descubrió que había residuos de disparo en la mano derecha de Felipe y que las manchas de sangre en la sudadera en verdad eran bastante sospechosas. Estos hallazgos hicieron que se empezara a creer seriamente que Felipe había estado en contacto con el arma el día en el cual sucedieron los hechos. En base a esto, los padres de Samantha cambiaron su postura y empezaron a creer que en realidad Felipe le había quitado la vida a su hija, posiblemente intentando de forma previa una agresión sexual, ya que como sabemos, se había descubierto que el hombre había sido acusado por este delito anteriormente. Entonces, los padres de Samantha buscaron a un abogado para que los ayudara con todas estas cosas extrañas que estaban pasando. Así, presentaron una demanda federal en contra de Felipe Flores, del departamento de policía de Grest Hill y el departamento de policía de Shanahan, considerando que había habido una conspiración para cubrir a Felipe. Sin embargo, un día después de la presentación de la demanda, el abogado que contrataron fue suspendido por 90 días y ante esto los padres de la joven optaron por retirar sus demandas federales y programaron una audiencia para el día 13 de diciembre. Pero debido a la falta de representación legal, los padres de Samantha no pudieron asistir a la audiencia, lo que llevó al tribunal a reprogramarla para el día 22 de enero del año 2019, con la advertencia de que el caso podría ser desestimado por falta de avances. Y aunque suene difícil de creer, a pesar de todo esto, el detective McLennon seguía trabajando en el caso. Él envió todo lo necesario para realizar las pruebas para determinar si Samantha había sido agredida sexualmente. El laboratorio finalmente concluyó en que no había habido agresión sexual. Sin embargo, se supo que algunas partes del cuerpo de Samantha, como su cabello, sus uñas y otras áreas, no fueron bien examinadas. El personal del fiscal del condado solicitó al detective McLennon que interrogara nuevamente al oficial de Planfield que conocía y se había mandado mensajes comprometedores con Samantha. El oficial negó haber tenido encuentros íntimos con ella. Además, dijo que él tampoco había pensado en hacerlo porque estaba felizmente casado. Finalmente, terminó describiendo a Samantha como una persona positiva y amigable. Seis días después, la oficina del fiscal les ordenó a los detectives que buscaran las balas faltantes que le habían causado la muerte a Samantha. La búsqueda que involucró a siete agentes con detectores de metales, no encontró proyectiles ni fragmentos de estos en el departamento de Samantha. Finalmente, diez meses y nueve días después del caso, el fotógrafo de la escena del fallecimiento de Samantha presentó un resumen escrito según las conclusiones que él había sacado en base a sus fotografías y dijo que para él Samantha efectivamente se había quitado la vida. Luego, en una reunión se les informó oficialmente a los padres que la muerte de Samantha había sido dictaminada una vez más como un suicidio, basándose en la evidencia forense que indicaba que el disparo había sido autoinfligido. También mencionaron que el informe de toxicología a Samantha apoyaba esta conclusión. En ese momento, los padres de Samantha solicitaron recuperar y revisar las pertenencias de su hija, pero se les indicó que sólo podrían hacerlo después de que quitaran todas sus demandas civiles. Además, el departamento de policía se negó a proporcionarles cualquier tipo de material de investigación hasta que el caso fuera legalmente cerrado. Ese mismo día, el jefe de policía emitió un comunicado de prensa junto al departamento de policía anunciando que habían llevado a cabo una extensa investigación de diez meses sobre la muerte de Samantha y que habían concluido efectivamente que ella se había quitado la vida. El jefe de policía también emitió un comunicado elogiando la minuciosa investigación que había hecho el departamento. En ese comunicado comentaron a la vez que se absolvía al oficial Felipe Flores de cualquier implicación criminal en la muerte de su novia. Fue después de que el caso fuera desestimado que los padres de Samantha tuvieron acceso a las pruebas y así descubrieron que en verdad el análisis de residuos de disparos implicaba a Felipe Flores y no a su hija porque no se había encontrado ningún tipo de evidencia de que Samantha hubiera tomado un arma ese día. Sin embargo, sí se habían hallado pruebas de que Felipe sí lo había hecho. Fue ahí también cuando se dio a conocer que un vecino de Samantha contó que la mañana de los hechos aproximadamente a las 8 escuchó golpes en la pared del departamento de la joven y gritos que decían déjame ir. Devastados por todas estas nuevas revelaciones, los padres de Samantha contrataron rápidamente a una nueva abogada, Jennifer Bonin, quien presentó una solicitud ante un juez federal para reactivar la demanda civil previamente desestimada. El día 27 de febrero, un buffet de abogados contratado por el departamento de policía de Shanahan presentó un extenso documento de casi 50 páginas defendiendo su conclusión de que Samantha se había quitado la vida. Justificaron la presencia de residuos de disparo en Felipe argumentando que su proximidad al momento del disparo los habría producido y porque él estuvo en la misma habitación con Samantha justo después del incidente. Todas estas acusaciones que se estaban haciendo en contra de Felipe llevaron a que él decidiera renunciar a la policía, poniéndole así fin a su carrera. El día 28 de mayo del 2019, un juez federal de Chicago le permitió a la abogada Bonin, es decir la nueva abogada de los padres de Samantha, que presentara nuevamente una demanda por mala conducta policial. En la demanda se acusó a Felipe Flores de proporcionar una información falsa al afirmar que él había encontrado a Samantha inconsciente con una herida de bala en la cabeza. Además dijeron que él no había intentado hacerle para nada RSP a pesar de la sugerencia del operador del 911. En junio esta abogada también acusó al jefe de policía y al detective McLennan de encubrir y llevar a cabo una investigación policial defectuosa con el objetivo de evitar que la muerte de Samantha sea considerada un crimen, es decir un homicidio. El juez federal le dio la razón a la abogada de los padres de Samantha y afirmó que la policía y el detective habían evitado que se llevara a cabo un proceso judicial adecuado y efectivo en el caso. El día 8 de septiembre del año 2019 se organizó un almuerzo en la universidad de St. Francis donde Samantha se había graduado en el año 2016. El evento fue dedicado para recordar a Samantha y buscar justicia. Varios oradores expresaron su confianza de que el caso de Samantha tenía una base sólida para demostrar que ella en verdad había sido asesinada. Finalmente el juez emitió un fallo que instaba al departamento de policía de Shanahan a dejar de obstruir el proceso legal y a enfrentar las acusaciones presentadas. Los padres de Samantha entonces volvieron a presentar su demanda en los tribunales estatales. Esta vez presentaron tres quejas importantes. Alegaban negligencia en la investigación de la muerte de Samantha. Decían también que Felipe les había causado angustia emocional intencionalmente y también afirmaron que Felipe le había causado esta misma angustia emocional a Samantha antes de que ella falleciera. Felipe finalmente se presentó en el tribunal a través de su abogado y pidió permiso para responder a las quejas lo cual fue aceptado. Pero para sorpresa de todos no presentó ninguna respuesta. Aunque luego con el tiempo sí dio una respuesta afirmando que él no había hecho nada malo. Pero luego en el tribunal se presentaron pruebas tan claras en contra de él que prácticamente no dejaban lugar a la duda. Testigos claves revelaron que minutos antes del disparo que terminó con la vida de Samantha habían escuchado golpes y gritos desesperados que venían de su departamento. Tal cual como ya había comentado uno de los vecinos de Samantha. Además nuevas pruebas encontradas en la habitación de Samantha indicaban que Felipe no estaba diciendo la verdad pues se descubrió una abolladura en la pared sugiriendo que había habido una pelea fuerte dentro de esa habitación. Además como ya sabemos la sudadera de Felipe tenía salpicaduras de sangre y también se encontraron residuos de disparos en su mano mientras que en las manos de Samantha no habían residuos de estos disparos. Por otro lado se halló que el arma que le había quitado la vida a Samantha tenía ADN de Felipe. Todo esto ya hacía que la versión que había dado Felipe fuera muy poco creíble. Las pruebas mostraban claramente que él muy posiblemente había sido quien había disparado y le había quitado la vida a Samantha. Los familiares de la joven aseguraron que ella tenía muy buena relación con sus padres y que no estaba deprimida ni nada parecido en el momento en el cual sucedieron los hechos como para justificar que ella hubiera deseado quitarse la vida. El tribunal finalmente concluyó que las pruebas apoyaban la versión de los padres de Samantha y no la de Felipe. Así se descubrió que Felipe había actuado de manera irresponsable y despreciando la vida de Samantha causándole lesiones físicas y emocionales graves que llevaron a su muerte. Ahora es importante entender que el fallo del tribunal no era una condena penal ya que todo esto fue un proceso civil el cual es diferente al penal y a pesar de que la evidencia era muy clara y convincente esto lamentablemente no podía cambiar. ¿Y qué quería decir esto? Que al tratarse de un proceso civil el tribunal no podía decidir sobre la culpabilidad penal de Felipe. ¿Y por qué sucedió todo esto? Bueno básicamente porque jamás se presentaron cargos en contra de Felipe por la muerte de Samantha debido a toda esta situación extraña que sucedió en torno a la policía y al detective principal del caso. Finalmente el tribunal entonces falló a favor de los padres de Samantha otorgándoles 15 millones de dólares por daños compensatorios, 10 millones por la primera queja y 2.5 millones por la segunda. Sin embargo claramente para los padres daba igual la cantidad de dinero que les dieran porque nada les traería a Samantha de nuevo. Samantha era una estudiante brillante y una hija cariñosa que además de sus estudios ayudaba a su madre en su valiente lucha contra el cáncer. Su fallecimiento dejó a sus padres en un dolor profundo e inimaginable. Hasta el momento no se han presentado cargos penales ni procedimientos legales adicionales contra Felipe Flores en relación con este caso. Se espera que en el futuro el caso vuelva a los tribunales penales y finalmente se haga justicia. Este caso de verdad genera muchísima impotencia, bronca, porque en verdad estaba en las pruebas sobre la mesa y todavía no se pudo presentar ningún tipo de cargo en contra de Felipe. Bueno al menos hasta el momento en el cual estoy grabando esto y que investigue esta historia y todo eso. La verdad que no puedo creer como hasta el momento todavía no se presentaron cargos en contra de él y no se lo llevó a un juicio siendo que están literalmente todas las pruebas servidas en la mesa de que él básicamente fue el culpable de toda esta historia. No sé si todo este retraso y que no se presentan los cargos y todo eso seguirá teniendo que ver en realidad con todo este tema de que él estaba en la policía y que básicamente intentaron encubrirlo desde el momento uno. Y la verdad nuevamente qué bronca que estas cosas sigan pasando porque te pones a pensar que cualquier persona que tiene relación con alguien del poder o alguien en la policía que bueno igual si no es el único caso hay muchos donde sucede esto pero que lamentablemente les da como cierto poder para hacer lo que quieran y salirse con la suya como si nada hubiera pasado. Así que esperemos que al menos en este caso eso cambie y en verdad se haga justicia porque aquí estamos hablando de una mujer joven que perdió la vida y que de verdad quizás nunca tenga la justicia que merece. Y no hay nada creo que genere más de impotencia y más bronca que todo eso. Que quien lo hizo siga con su vida como si nada hubiera pasado. Esto fue todo por hoy. Si les interesa en generar este tipo de contenido los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Antes de irme les voy a mandar un saludo enorme a todos los miembros del canal y ellos son Laura Elena Garrido, Jacqueline Castellanos, KL y Sandra Escobar MD. Les mando un beso gigante y muchas gracias por ser miembros de este canal y bueno espero como siempre que es el momento de grabar el próximo vídeo y ya seamos más miembros. Como siempre les va a estar apareciendo en pantalla un botón por el que pueden suscribirse a vídeos o listas de reproducción recomendadas para ustedes y también como siempre en la descripción tienen el link a mi botón de donaciones de paypal o también el botón de supergracias de youtube. Muchas gracias por verme, les mando un beso gigante, quédense mucho y los veo la próxima. Gracias por ver el video. Gracias.